Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a seguir avanzando, pues, Corrido Caro Quintero, por el que nos están pidiendo, compadre. Corrido Caro Quintero y hasta la fecha aún sigue dando. Voy a presentarme, mi nombre es Rafael Caro Quintero. Pregúntenle a sus abuelos, yo sé que más de alguno lo escuchó en el noticiero. Y soy considerado el narco de narcos, el número uno. Soy de Sinaloa y proveniente de la Noria y pa' todo el mundo. La cárcel no es pa' siempre, como lo aclaré en aquella entrevista. Bien recuerdo las preguntas que me estaba haciendo aquella señorita. Si yo no conseguí lo que alcancé a tener fácil, como ella decía. Creo que le quedó bien clara la respuesta que le di. Nada es fácil en la vida. 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 Hoy el tiempo ha pasado, la tormenta terminó. Pienso ya hacer muchas cosas. Ahora, si yo no me explico en la vida. Y me relacionaron con la muerte de la gente de la DEA. Creo que están equivocados como dice aquel corrido. Yo no mate a camarera. Mi sentencia se cumplió Después de 28 años ahora salgo por la puerta Fue bastante tiempo Pa' pensar y regresar con más experiencia Hoy mi pelo ya no estero Puesta mi cambio de canasta pintado Aunque soy un poco viejo Sigo haciéndome las cosas Siempre lo he demostrado Ya me voy a despedir Respiro a isla libre Hoy ya estoy muy contento Visitaré a mi familia Tengo mucho tiempo que contarles Estás de verlo Y Don Rampo ya salió Hoy viene con todo Su quedado sigue activo Su apellido es caro Y el sello sigue siendo Muy seguro de sí mismo